Nuestro director Alberto Castañeda estuvo mostrando cómo avanza esta importante obra del Vox Culver para los barrios Primero de Mayo y San José. Bueno, estamos en el Vox Culver que se construye entre el barrio Primero de Mayo y el barrio San José. La verdad que vemos ya algunos de las personas encargadas de realizar esta obra donde se está desencofrando parte de lo que va a ser la estructura o puente o Vox Culver como se le dice ahora a estas obras. Un muro de contención bastante importante que podemos observar la manera como va a ser la evacuación de las aguas por este callejón que va a descargar a la parte posterior del barrio San José y el barrio Primero de Mayo. La verdad que es una obra importantísima que se está haciendo por parte de la administración del doctor Pepe Ruiz Paredes. Nosotros queríamos mostrar cómo avanza esta obra porque cuando se hacen las cosas bien hay que mostrarlas, cuando no se hacen también hay que denunciarlo, pero en este caso estamos mostrando una obra importantísima que va a beneficiar no solamente a la comunidad del barrio Primero de Mayo y del barrio San José sino las personas que tengan que movilizarse por este sector hacia los diferentes sitios de esta ciudadela del barrio La Palmita. Es importante que se vean las obras que se están realizando y que la gente se entere que se está invirtiendo la plata por parte de los recursos que consigue la administración municipal en diferentes obras que van a beneficiar a la comunidad. Así como se están recuperando algunas calles y que nosotros hemos venido informando, también tenemos que hablar de la recuperación o la construcción de este Vox Culver aquí en este sector del Primero de Mayo y San José, la adecuación o construcción de la segunda fase del Polideportivo del barrio Piedecuesta y algunas obras que están proyectadas por parte de la administración municipal de Pepe Ruiz Paredes. Arquitecto Alejandro Durán, encargado de ejecutar la obra del barrio Primero de Mayo y San José, comentó cómo avanza esta obra de la construcción del Vox Culver y la recuperación de la vía que comunica estos dos barrios. Tenemos ya más de un mes de trabajos, la realización en este momento es de un muro de contención, un Vox Culver o caja de paso para alivio de aguas pluviales, de aguas lluvias y comprende también otra parte que es la parte de la vía, 73 metros de vía que hay que concretar. Bueno, la lluvia no ha sido impedimento para ejecutar la obra, además vemos que el personal es de la región, la mano de obra no calificada. Sí, tenemos mano de obra calificada y mano de obra no calificada, todas oriondas de Villa del Rosario, el personal que me acompaña. Las lluvias han sido mínimas las que nos han afectado porque hemos tenido una buena previsión en todas nuestras actividades y las pocas que nos afectaron no fue tan grave, que fue en los inicios de obra, en el movimiento de maquinaria y limpieza de taludes. Bueno, arquitecto, o sea que la gente para el mes de diciembre, diga usted, 20 de diciembre ya podría estar disfrutando de esta obra. Vamos a intentarlo, que para esas fechas podamos concluir todas nuestras actividades. Arquitecto, algo que podemos observar, que actualmente ya no se utilizan esas famosas mezcladoras para batir en la misma obra, sino que ya vienen unos cilindros gigantes. ¿Cuál es la ventaja de que venga ese material ya preparado? Bueno, básicamente los trompos o mezcladoras pequeñas, de pequeño porte, aún sí se usan en obra. Bueno, básicamente el uso de ellas es para lo que llaman un concreto de saneamiento. Es una pequeña base de concreto que se pone en la parte inferior para recibir la malla o la estructura metálica y después recibir el concreto como tal, el concreto de la obra. Todo el concreto que nosotros usamos es una central de mezclas, es un concreto que viene ya con unos estándares y una calidad pues aprobadas por las normativas del país y lo que nos ayuda es mejorar el rendimiento y la calidad en sí de los materiales es insuperable, ¿no? Hace que la obra tenga una fiabilidad total, ¿no? ¿Esta obra va a ser de doble vía? Técnicamente ella tiene seis metros, es una vía que se puede catalogar como vía terciaria, ¿cierto? En este momento en la ciudad de Villalrosario todas las vías terciarias funcionan en los dos sentidos. Una última pregunta, ¿va a llevar alguna vía peatonal para evitar que la gente vaya a meterse a lo que es la vía central por donde transitan los vehículos? Sí, señor, la vía corresponde a un ancho de seis metros y a cada lado va a tener un andén con su sardinel conformado de un metro quince promedio, un metro quince de promedio y también va a llevar pasamanos, ¿cierto? Como elemento de protección para el peatón. La idea es entregar un área con accesibilidad a los vehículos y un área con accesibilidad al peatón y a la comunidad, ¿no? ¿Ha tenido la colaboración de la comunidad de este sector? Total, la comunidad ha estado muy de acuerdo con la obra, ha estado satisfecha con los trabajos, ha colaborado muchísimo con los obreros, con el cuidado de los objetos y otras pequeñas colaboraciones tan simples como traerles un vaso de agua o una bolsa de hielo a los obreros, o un tinto. Eso ha sido muy agradable para los muchachos porque es un trabajo bastante dispendioso, un trabajo muy laborioso en la parte de lo que es la mano de obra, ¿no? No calificada, sobre todo que hemos tenido que hacer remoción de escombros, material bastante pésimo, de pésima calidad y la mano de obra sufre en ese momento, ¿no? Entonces un café, un agua, es bienvenida y eso se le agradece a la comunidad. Ya regresamos con más informativo de Televilla en el canal 8 por el cable operador digital.